Música Bueno pues muy buenas a todos chavales y chavalas Soy Romember V2 y bueno pues vamos con otro partido de club Vale, otro partido de club de Green Team Contra esta vez los putos amos Decir que bueno que este es otro partido de liga Recordar que bueno el pasado torneo Que bueno en el que salimos campeones Era el primer torneo que se celebraba en Xbox One Y bueno pues conseguimos esa victoria Pero esto ya no tiene nada que ver Esto es otra cosa, esto es liga Y bueno ganamos el primer partido Perdimos bueno pues de una manera igual no merecida el segundo Y vamos a ver en este tercero que es lo que pasa Voy a intentarlo desviolar hasta el final Bueno fijaros la jugada tocando muy bien y demás Y el primer gol que llegaba en el minuto 8 Bueno casi más cerca del 9 Buena jugada de nuestro equipo Por la banda derecha Yo además es que bueno Tocamos yo creo que casi todos llegamos a tocar el balón En esa jugada Saliendo muy bien, tranquilos, sin prisa Sabiendo lo que hay que hacer Como en este caso tirar Aunque bueno el tiro no fue muy acertado Pero hay que intentarlo como digo siempre Y bueno pues los putos amos no causaban mayor peligro Que bueno pues que algún centro así Algún tiro lejano Algún centro de vez en cuando Dominamos bastante el partido Recuperamos bastante el balón En esta ocasión en la que bueno Un jugador nuestro se quedó lesionado Ya sabéis que aquí el árbitro no para el juego Y bueno se queda rompiendo el fuera de juego Así es que no sé Eso es una cosa que deberían de mirar Que si hay un jugador que se queda lesionado Que me parece muy bien que haya lesiones y tal Pero No que se quede rompiendo el fuera de juego Porque el árbitro debería de parar el partido Es un dato a mirar Que bueno Que deberían de tenerlo en cuenta los señores de A Uno más quiero decir Bueno perfecta esa cola de vaca Casi le sale Bueno el tiro en la segunda ocasión Si que sale pero bueno atrapa Sin problemas el portero de la CPU Recordamos que Aún no tenemos portero ¿Vale? O sea Tuvimos un portero Pero ya no juega en nuestro club Así es que Bueno pues en busca del portero Tiro lejano Tiro lejanísimo ¿Vale? Y bueno pues acabamos marcando el segundo El segundo tanto En el minuto Bueno pues prácticamente 40 No pasó nada más tampoco Hasta el 45 Y nos llevamos con una ventaja Más que cómoda ¿Vale? Más que por el resultado Por el Por cómo Por la evolución del partido Bueno segunda parte Segunda parte Sacan los putos amos Y bueno En esta segunda parte Mantenemos Mantenemos aún la El control El control del partido En mayor o menor medida ¿No? Ellos tienen ocasiones Siempre Lo he dicho muchas veces Lo bonito de esto ¿No? Que siempre Bueno pues se tienen Se tienen ocasiones Muchas o pocas Pero siempre se suele tener alguna Ya habéis visto ese Ese tiro Que bueno Pues que no No llego a entrar Y Cosas Bueno Pases como este Este centro Este Fijaros como me la deja ahí de tacón A lo guti ¿No? Y bueno soy yo el que remata Y es de esas veces que dices Dios por qué tendré el jugador de creador ¿No? Si lo hubiera tenido de rematador Hubiera tenido Mi muñeco no tiene mucha media ¿Vale? Tiene Tiene bastante poco No tengo No tengo tiempo Como he dicho muchas veces En otros vídeos y demás No tengo mucho tiempo para jugar Y Y claro Y cuando tengo tiempo para jugar Pues Quiero jugar ¿No? Entonces lo de sacar hazañas Me está costando este año Muchísimo ¿Vale? Porque en otros Otros años Si que Me la saco muy rápido ¿Vale? Lo hago muy rápido Pero bueno Este año ha cambiado un poco el tema Y Me está costando bastante más Sacar las hazañas No No porque me cueste sacar las hazañas No digo que sean difíciles Simplemente Es que me cuesta Porque no tengo tiempo ¿Vale? Minuto 78 Nos meten el 2-1 Y atentos Porque ahora iba a cambiar el partido De forma Bastante drástica ¿Vale? Si Si he dicho que teníamos Bueno pues que estábamos Bastante tranquilos Con el Con el resultado a favor Tan Tan amplio ¿No? Que Que teníamos Ya Ya No recuerdo quién Pero ya lo dijo alguien del club Que Que cuidado Que Porque esto ya les debió de pasar Yo No No estaba Pero Esto ya debió de pasar En algún otro En algún otro partido ¿No? Que vas ganando 2-0 Y bueno Y te acaban Te acaban haciendo pupita ¿No? Bueno Nos han marcado Bueno cerca del 80 En el 78 Si no recuerdo mal Minuto 85 Y Y aún Todo por decidir ¿No? Porque fijaros que Están cada vez más Más arriba ellos Cada vez crean más peligro Eso Hace que nos desordenemos nosotros ¿No? Que no tengamos Ese orden Que Que es lo que igual Caracteriza al club Y bueno Pues fijaros Aquí El rechace Lo recoge El jugador de los putus Y Y acaba marcando gol Minuto Prácticamente 89 Bueno Poquísimo 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 tiempo De terminar el partido Y encima Claro No sabe Este empate No sabe a derrota Y más aún Cuando fijaros Minuto 90 O 90 Algo pasado ya Y este tiro De calidad Que no llega a entrar Pero vamos Yo desde luego Me asusté Me asusté Que podíamos haber perdido Tranquilamente el partido Así es que encima Tenemos que dar gracias Por ese empate Que ya digo Que nos supo a todos A derrota Bueno ahí os voy a dejar También aquí Bueno Los autores De los goles Os dejo también Como siempre Un poco Más o menos Las estadísticas De lo acontecido Y nada Nos vemos En el siguiente En el siguiente Partido de liga Chavales Un saludito Y adiós Más o menos Chavales Un saludito CC por Antarctica Films Argentina